Buenas tardes, estamos esperando a que se agreguen los demás participantes. Gracias. 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 Buenas tardes. Estamos esperando que se unan los demás participantes. Ay. Y. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Hola, buenas tardes. Ya me estaba preparando yo aquí. Gracias. 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 Buenas tardes. Estamos a espera de los demás participantes. Gracias. 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 Buenas tardes, estamos a espera de los demás participantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Esperando a que nos lleguen comisionados. ¿Llegaron más? No. La sesión anterior no se realizó porque no llegó nadie. El. Ay. Estamos. Estamos. Esperando. Yo voy a buscar porque yo había. Y la muchacha Sara era una. Sara Leonel y no ha venido más. Yo pensé que había estado. Ay. Yo estuve trabajando como en dos más porque. esa vacuna pone mal ¿la vacuna ya? sí, sí y sea como sea pone mal algunas cosas, pues no todo pero es como si estuviera uno resfriado ay señor pero bueno ya pasaron los males ¿dónde estoy? ¿ya se siente mejor? sí, gracias a Dios ya estamos otra vez en la batalla yo estoy preparando clases porque tengo clases ahora así que terminando los detalles finales estuve trabajando fue, creo que en lo de los salarios de las mujeres, creo que fue lo que es que se repite tanto ¿dónde lo puse? déjeme cerrar aquí que voy a buscar y qué qué Gracias. 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 De las de lo que tienen que ver con salario, señor María, hay tres. Ajá. No sé si los han explicado ya. Ajá. La 1739, la 21, la 385. Ajá. Este, la del salario. Y estaba viendo la deformación, la deformación, no, estaba viendo, sí, déjeme que lo estaba buscando. Y había catalogado tres. El de participación política, el de salario, que es lo que he podido trabajar nada más. Y el de las mujeres. Ahí hay una parte que habla de las mujeres para que sean gestoras de su propio desarrollo. Creo que es el 236. Pero vámonos, voy a ver lo que usted me dijo. ¿Cuáles son? Este se me fue la página. Ajá. La 251, la 385. 251, 325 y. 1739. Ajá. Es que como son tantos. Ajá. En la propuesta, yo no sé por si empezamos porque yo de verdad que tengo otras cosas, también tengo que terminar y preparar mi clase. Entonces, yo tengo entre las propuestas, o sea, igual que la vez pasada. De la pobreza se sale con la educación. Y empoderarnos de nuestro rol de mujer, tenemos que educarlo. Entonces, la propuesta que yo hago, lastimosamente soy la única porque no hay más gente que quiera trabajar o participar. Entonces, yo, la propuesta yo digo es, qué tal si se hace una propuesta de una formación de mujeres, pero en, o sea, una formación técnica y vocacional. O sea, que la gente pueda, esa sería más, no, esta es para la de, la de, no, la propuesta mía ahí era, ay, la voy a buscar, ¿dónde la tenía? Problemas agro. Ajá. Que se fomenten talleres de formación para mujeres, no. Establecer comisiones locales que vigilen el cumplimiento de las leyes, empezando, que vigilen las leyes de la mujer trabajadora. Porque de nada sirve que luchemos y formemos mujeres, pero si las leyes no respetan eso. Entonces, yo sí creo que, mirando un poquito lo que está establecido, lo que la gente hace, la propuesta que la gente hace, yo creo que si, si comenzamos desde abajo hacia arriba, o sea, que la gente se forme en pequeñas comisiones, comités locales, de mujeres vigilantes de las leyes para que se cumplan, por lo menos, ellas tengan un lugar donde, y como si fuera, no juez de paz, pero un estilo juez de paz, donde, donde la mujer, haya mujeres vigilantes de que se cumplan las leyes de, de laborales de igualdad de género con las mujeres. Eh, si, si aquí en Peronomé, en el municipio, eh, los varones, eh, ganan más que las mujeres y hacen el mismo trabajo, no hay quien, aquí no hay quien diga que eso es verdad o esa mentira, o sea, no hay vigilante, no hay quien diga nada. Pero si se llegasen a formar comités locales, vigilantes, de, de la, que garanticen la igualdad de, de, de salario, yo pienso que por algo se puede empezar. Es lo que a mí se, se me, o sea, pienso buscando, porque de nada sirve formar mujeres, o sea, claro, sí tenemos que formar mujeres que sean aptas para desarrollar, nuestra, eso puede ser otra propuesta, eh, eh, formar mujeres para los tipos de trabajo que ellas van a aplicar. Si, yo, si yo soy trabajadora social, yo no puedo aplicar para gerente, porque no tengo la, ni la preparación, ni lo sé hacer. Entonces, pero sí puede ser que si yo algún día quisiese ser gerente como trabajadora social, yo puedo tener un lugar donde yo digo, bueno, que nada más no sea la universidad, sino que exista como una escuela formadora de mujeres en, en los diferentes, eh, aspectos, o los diferentes, en diferentes ramas, a nivel de administración, a nivel de gerencia, a nivel técnico, a nivel vocacional, que, 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 que logre que las mujeres puedan, como encarrilarse, ¿no?, hacia donde yo puedo, eh, aplicar. Incluso, hablando de mujeres muy pobres, ni mujeres con una formación académica baja, eh, ahora hasta para ser niñera, eh, los requisitos, tiene que tener, eh, saber, cuidado, eh, del niño, puericultura, eh, hay gente que ya está, está buscando, eh, que sepan estimular los niños, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo que pudiera ser, forma, eh, hacer como una escuela de, 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 técnicas, o vocacional, o adiestramiento inmediato, para, para que las mujeres, cuando vayan a aplicar un trabajo, digan, bueno, puedo hacer esto, pero tengo una formación paralela, y que certifiquen esa formación también. Es lo que a mí, me, 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 se me ocurre. Es lo que escribí, creo, sí. No sé. ¿Le puede? Yo estoy adelantando aquí, pero esa, esa sería, eh, qué propuesta, qué número de propuesta. Ay, caramba. Yo no la encuentro, es el pago de salario, no, eh, debemos cerrar brechas para la inclusión, no, 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 esa no era. Revisión, yo no me acuerdo ni dónde la encontré. Sí. Cuatro, cuatro que hablan, una, estoy, estoy bajando la, la más grande, que es la cuarenta y seis. Esa es mucho más amplia, o sea, es como más abarcadora. Hay una, y la treinta y dos. Y la ciento veintitrés, Anabel, ¿qué era? Ciento veintitrés. Yo no sé si fue que vi mal. Sablecer condiciones locales que vigilen el cumplimiento de la ley en cada trabajadora. No sé por qué la puse. Pero la, la idea que yo, la idea de, de crear comisiones vigilantes, más hacer una escuela de adiestramiento para trabajos muy, muy perteneces. Es, cuando leí toda la que tiene que ver con, con, eh, lo que es la parte laboral. En todas las propuestas y lo que, en las consultas que la gente han hecho, cuando se habla, más que todo, yo decía que por qué no se agrupa todo lo laboral de la mujer. Salario, oportunidad de empleo, eh, las mujeres que tienen que dejar los niños, o sea, todo lo que es el aspecto laboral, se puede meter en un solo, en un solo paquete. O sea, tal porque si no, imagínense cuándo, cuándo, cuándo se terminaría eso. O sea, eso incluye corrupción para la mujer y se incluye comisiones vigilantes del cumplimiento de las leyes. Sí, a ver. Este es el tema grande, eh, lo voy a, vamos a tratar de leerlo todo. Ajá. Ahorita te paso el siguiente. La sociedad panameña es cada vez más egoísta, lo que se traduce en situaciones de inaceptables identidades, cada vez más cruzcundas, desigualdades de, en el precio, exige la propiedad de los recursos, que generan valores económicos. O la sociedad panameña discriminaba a las mujeres. Vivimos en un panamá donde la mujer trata de ganar y conquistar sus propios espacios, y sobre todo, profisionarse a través de su liderazgo y protagonismo. Sin embargo, aún somos discriminadas y acosadas laboralmente, haciéndonos creer que solo somos valiosas como amas de casa. Sin embargo, aún somos discriminadas para exceder las herramientas que nos permiten aprovechar los beneficios. Nuestras vidas y la de nuestros hijos transcurren en un entorno de grave contaminación ambiental y falta de seguridad ciudadana que afecta a nuestra autoestima, a nuestra salud, la cual limita nuestro desarrollo económico, político y social. Aunque hemos logrado alcanzar altos niveles de educación, debemos reconocer que aún nos falta mayor formación política, lo que ha sido un factor que ha contribuido a la creciente inequidad en la exigencia de cargos de elección titular, favoreciendo la práctica de colocar a los hombres en los cargos de postulación del partido. A pesar de todas las inequidades señaladas, es importante resaltar que hemos avanzado en los diferentes sectores donde hemos incursionado. Por ello, nuestros desafíos se dirigen hacia el logro de mayores niveles de participación, mayor presencia en cargos de decisión clave y un mayor empoderamiento en los espacios de decisión política pública. Por ello, se propone una sociedad que dé garantías de que seremos respetadas, valoradas. Valoradas desde que somos niñas hasta cuando alcanzamos nuestra vejez con equidad de género, los resultados que esperamos aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral en un 50%. Tener ocupaciones relevantes y tener acceso al patrimonio que todas las madres jefas de hogar tengan un ingreso seguro, que tengamos un panamá seguro para que todos los jóvenes y niños que reciben nuestro país, que las mujeres ganen iguales salarios y tengan iguales derechos que los hombres, que las mujeres hayamos alcanzado una mayor participación en los cargos de decisión del gobierno. Estas dos son las que vi que eran como más largas, las otras eran bien cortitas. En nuestro país, a pesar de los múltiples esfuerzos de desarrollo y de la emisión de algunas normativas legales, aún persiste la inequidad en el acceso a fuentes de trabajo, remuneración justa y equitativa a la participación ciudadana e igualdad de oportunidades. Somos parte de una sociedad con mucha inequidad de género, con pretensiones a esconderla entre las líneas de justificación estériles. Requerimos implementar procesos y estrategias verificables del acceso igualitario. Miren, ahí señora María y Nelisa empieza lo que vendría siendo la propuesta sobre la cual se puede trabajar. Recuerden que tenemos que trabajar la propuesta de acuerdo a lo que entró en ahora. Entonces dice, proponemos el establecimiento de políticas efectivas para eliminar la inequidad en el acceso a fuentes de trabajo, remuneración justa y equitativa a la participación ciudadana en igualdad de oportunidades. Esperamos una sociedad justa y equitativa con igualdad de oportunidades, igualdad real de oportunidades para hombres y mujeres al acceso a trabajo con igual remuneración. Derecho a ser elegida verdaderamente en la igualdad de condiciones y representación a los cargos del exceso popular y en las entidades del ejecutivo con una ciudadanía comprometida en el bienestar para el goce de una vida de calidad. No sé, señora María, si les funciona parte de esta recomendación y que usted le dé forma. Empieza donde dice, proponemos el establecimiento de políticas efectivas para eliminar la inequidad al acceso a fuentes de trabajo. Es que allí era donde yo decía, cuando yo estuve leyendo eso, es que yo veía que allí se puede hacer hacer una propuesta de escuela, que yo tenía, escuela de mujeres líderes. Uno, para la formación, para la formación académica, en tanto a mejorar la calidad de la laboral. Y lo otro es para dotar de formación. Entonces, yo pienso que muy sencillo sería formación de mujeres líderes, escuelas de para mujeres líderes desde los primeros años de infancia, porque para mí ya a estas alturas, que no me digan que vaya a dirigir nada, pero si a mí me inculcan desde niña a que yo participe, serían todas esas mujeres que les gusta participar ahora, pero esas mujeres no participan de allá para allá. Eso viene con una formación de atrás. Entonces, yo... Eso no resolvería los problemas, señora María. Ah. Eso no resolvería los problemas de discriminación, no discriminación, de desigualdad, en lo que es la equiparación de salario. Porque, por ejemplo, nada más para ponerle un entorno, hay mujeres muy bien preparadas, posiblemente con una hoja de vida más nutrida que el de otro candidato masculino. Al final, el masculino recibe... Es lo que yo percibo de los problemas que han dicho. Al final, él recibe la posición, o si lo recibe ella, no le ofrecen el mismo salario al varón. Entonces, el problema es en torno a... Ajá. No, entonces, el problema ahí no es... Yo creo que yo me estaba ubicando en la formación de... En la participación política de la mujer. No, en lo de los salarios, en lo de los salarios, aquí nosotras, las cuatro que estamos aquí sabemos que esto viene por estructuras y por convicción, por la sociedad patriarcal que hemos tenido siempre, y machista. Entonces, siempre aquí hay que cambiar, son estructuras, pero ¿cómo nosotros cambiamos estructuras? Si siempre nosotros... La única forma... Es estudiando nosotras. Aquí la única forma es educación. Aquí tiene que ser educándonos. Pero también quitando la parte política. Porque ¿cuántas mujeres no están trabajando más, pero llegan alguien que está puesto políticamente y le ponen un salario de dos mil dólares y una mujer es la que hace el trabajo y se gana ochocientos dólares? Que eso es lo que nosotros sabemos que eso es lo que hay. A nivel privado, a nivel privado, a muchas mujeres... Yo siento que la mujer incursiona más en la empresa privada que en el sector público, porque ahí se valora más lo que son las... la formación académica y el desempeño laboral. Entonces, ahí es cuestión de... vigilar, vigilar las leyes que se cumplan según la formación y el desempeño laboral. Es lo único que... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Por eso les digo, aquí hay que cambiar estructuras establecidas desde hace muchos años. Si al principio la historia nos lo dice, ¿no? Las mujeres eran las que llevaban la batuta de la sociedad. Porque, por ejemplo, las leyes existen. Las leyes de... de... igualdad laboral existen. Pero no se cumplen. Pero la propuesta aquí que habría que hacer es algo que realmente pueda... de cierta manera... de una forma imperativa hacer que tanto la empresa privada como el gobierno cumplan la ley en materia de igualdad laboral. Por eso, la propuesta que hay que sacar aquí o que se la dejamos a usted porque no podemos nosotros estar creándola, tendría que ir como encaminada a que la ley se cumpla. Pero, ¿de qué manera es lo que hay que entonces darle forma? Aquí lo que hay... una salida es quién controla las leyes de nuestro país. La asamblea legislativa. Ellos son las que la... Ellos son los que las trabajan, las proponen, las discuten, las aprueban o las desaprueban. Entonces, sería ser... elevar una propuesta de respeto a la... a la equiparación de salario sin importar sexo o género. No sé cómo le llaman acá. Pero eso tiene que ser elevado a nivel de arriba porque ¿cómo nosotros lo logramos si eso es tan difícil? ¿Cómo lo logramos? Si eso... Esto es como luchar contra el monstruo. Porque de esto yo vengo hablando desde 1979 cuando yo estaba en la universidad. Ya nosotros estábamos en la lucha de mujeres por igualdad de salario, por igualdad de oportunidades. Y miren, estamos más... otro siglo más y seguimos en lo mismo. Y es... Y nosotros nos íbamos a piquetear la asamblea cuando en aquella época. Entonces, si no tuvo efecto, tenemos que seguir sobre la llaga a elevar una propuesta de comités vigilantes de las leyes para el respeto de la equiparación de salario. Y esa propuesta tiene que ser a la asamblea. porque ¿quién la aprueba o la desaprueba? O si ya existe, ¿cómo hacemos nosotros? A mí esto me parece tan inalcanzable. Las luchas... Perdonen que sea tan pesimista, pero yo estoy desde 1978-79 en esta lucha que ahora la gente en el Bicentenario se lo está pensando. Yo lo estoy haciendo desde el 79 y nosotros no lo hemos logrado. Bueno, señora María, como usted dice, no podemos perder la fe de que lo podemos lograr. Hay que hacer así como la gotita persistente para ver si... La verdad es que yo tengo bastante fe con que lo que salgan de aquí estas propuestas realmente las pongan en práctica y podamos llegar realmente a acuerdos beneficiosos para todos, ¿no? Así que vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, elevar una propuesta de comités locales vigilantes de la igualdad de equiparación de salarios. No sé si será muy utópico o será muy romántico, pero yo no sé qué más proponer. Aquí se ha hablado, se ha piqueteado, se ha ido, hemos peleado. Cuando yo fui funcionaria pública muchas veces me quisieron votar por pedir igualdad de salario y lo primero que te dice el gobierno es bueno, si no lo quieres te vas. Ustedes saben que eso es verdad. Es que ese es el detalle, por ejemplo, en la empresa privada se da mucho esto de transferencias por el género masculino en puestos de alta generación. Como usted dijo, tiene mucho que ver con esa cultura que hemos tenido desde que nacimos como nación. Lo que no estoy segura, señora María, me parece, habría que hacer la investigación, Melissa, me parece que ya hay una ley de lo que es la equiparación de salarios que no tiene, o sea, que no discrimine género. Habría que verificar si ya existe la ley aprobada. Creo que sí, casi segura que sí, porque de ser así, hacer, proponer otra ley, sobre una ley que ya existe, vamos a investigar, yo me comprometo a investigar eso. Lo que sí es cierto es que debe haber alguna ley, reglamentación o lo que sea, que como que obligue a que se cumpla, porque no se está cumpliendo. Realmente, como usted dice, señora María, ustedes han peleado toda una vida por esto y sigue estando igual, sigue estando igual, mejor, yo sé que se ha mejorado. Sí, se ha mejorado mucho. No, si yo creo que ha mejorado mucho porque es más, digo, lo que yo he visto en muchos lugares, hay puestos altos que han estado ocupados por mujeres, o sea, creo que ahora nos están dando un poco más de oportunidad. Sí, 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 si ustedes se dieron cuenta, bueno, yo tengo un grupo de las que trabajamos en aquella época de mujeres exitosas y en puestos de ingeniería y en puestos de alta gerencia, pero son luchas buenas. Entonces, Anabel, si ustedes dicen que hay una ley, hay que, sería, como desempolvarla o fortalecer e indagar dónde está la indagar sobre la ley y que se cumpla la ley que ya está aprobada o está por aprobarse. Sería, entonces, un, que exista. Vamos a dejar este apetito de investigarle. Déjenme investigar si realmente existe una ley y si está pues vigente porque eso sí lo puedo consultar para tener un poquito más de margen para que usted pueda hacer bien la propuesta de lo que es la igualdad salarial para mujeres. Porque si ya está, pues no, lo que tendríamos sería que usted tendría que darle pues una, formular la propuesta y ya existe. Entonces, formular cuál sería la propuesta elevar a la asamblea por una propuesta que no haga discriminación salarial entre lo que es el género, ¿no? Prácticamente. Déjenme, le prometo que para la siguiente sesión yo le invertí dos temitas y a la María no hay. Esa estaba en latiniento, yo estaba viendo aquí igualdad de oportunidades en los empleos para las mujeres que se ha habido de oportunidades. Las 553 que ustedes dijeron, ¿verdad? Hay unas 553. Yo tengo problemas aquí para abrir las pantallas. Yo tengo acá las 553 dice e igualdad de oportunidades en los empleos para las mujeres. Es oportunidades en el campo laboral para las mujeres ya que no se les es igual ni las pagan ni las demandas de puestos claves. Exacto, entonces entran en la misma categoría. Sí, esa también entra. Ahorita tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis dentro de la misma categoría. Básicamente. Se ha detectado. Esa me dijeron la 553 ahora guión ni o mi. Esa es la misma. Ok. Y la otra y la 625 dice discriminación de las mujeres en el ámbito laboral. Que haya más igualdad de género, más por el sexo femenino que se vive en ese caso. Que se mejore el tema sobre la desigualdad de género. La 655, 625. Sí, ya la vi aquí. Y fíjense que la 646 es lo que yo les hablaba de la escuela de formación para mujeres. Dice preparar y capacitar a las mujeres para que por uno u otro motivo no han podido terminar sus estudios y así tener una herramienta para enfrentarse a la vida sin ser una carga para el Estado. O sea, mujeres es educarse para poder tener salario bueno. Porque si yo no me educo yo tampoco puedo aspirar a un salario bueno. Porque por ejemplo en lo que es la Universidad de Panamá hay una que se llama una dependencia se llama Universidad del Trabajo que generalmente hay personas adultas y hay acá en el INADE hay cualquier cantidad de formación para mujeres y hombres jóvenes de cualquier edad para lo que es tener una profesión. Creo que nosotros lo vimos en la capacitación ¿verdad, Anelisa? de que realmente si había entornos para que las personas se prepararan y pudieran acceder a mejores cosas. Pero Anabel y Anelisa eso existe y toda la vida ha existido desde que era dije de cómo pero cuando nosotros queremos preparar a gente yo que soy trabajadora social y que trabajé muchos años en comunidad sabíamos que la salida era llevar que las mujeres se prepararan entonces cuando nosotros queríamos hacíamos solicitud a DGD con ahora y nada como los nombres que cada vez que va a un gobierno se lo cambian esto se ponen mil y un requisito entonces cómo hacer para que esa burocracia no sea el obstáculo para que la gente se forme primero tienen que ser más de 25 personas o sea que si hay 5 mujeres esas mujeres se van a quedar con ganas de capacitarse porque no hay faltan 20 mujeres ellos tienen que llevar una lista no sé qué que tenemos que hacer cantidad de requisitos o sea la burocracia para la formación es increíble porque eso es para llevarlas a las comunidades no todo el mundo puede ir a un INADE viajar no todo el mundo puede pagar pasaje para llegar hasta INADE entonces cómo lograr o sea una propuesta también ahí sería se le ha disminuido o revisar revisión de los de los de los requisitos para la formación de la de la gente en materia en materia técnica y vocacional en adiestramiento eso se llama adiestramiento en adiestramiento de actividades prácticas porque qué va mire nosotros tuvimos la experiencia hace muchos muchos años con el licenciado Carlos Lee donde se daba formación en las comunidades acá se formó mucho lo que eran como si fueran formación política en los en los delegados en la palabra y esa gente está está muy bien preparada pero ustedes que quienes creen que vinieron a la formación por hombre y las mujeres venían a cocinar entonces es lo que yo vuelvo y digo eso es cuestión de cambio de estructuras si saben que ahora que usted habla de ese tema señora María nosotros tenemos un terrenito en una finca por allá bien metida por la chorrera por el espino que allá no llega ni luz y las mujeres y allá siempre que hay una reunión van a los hombres y las mujeres nada más van cuando hay una actividad que hay que para dar juguetito o ropa entonces yo implementé y dije bueno por qué no hacemos algo porque son mujeres o muy retraídas que no tienen estudio más que de repente hasta primaria y se han quedado ahí entonces uno trata como de incitarlas a que ellas aprendan algo para que se puedan desenvolver en eso y ellas mismas poder ganar su propio sustento y me acuerdo que recorrimos y eran muy pocas las que se anotaban como que es como que falta de esa cultura de que oye no pienses depender solamente de tu esposo haz algo tú para tú misma poder sustentarte porque a veces que son hombres que las maltratan y ellas se aguantan eso porque no tienen un sustento entonces también como que parte de la educación de ellas y lo más triste es que también a sus hijas más pequeñas las educan de la misma manera yo pienso que el gobierno también debería ver cómo hace para llevarles a ellas una educación en donde ya se le trabaja su parte emocional eso es lo que yo hablaba de la formación en los primeros años de vida en materia de participación sí señora María hubo un programa que se realizó hace añitos atrás que fue de alfabetización adultos adultos personas adultas exacto un programa nacional que se llevó para alfabetizar a todas las personas no importaba en qué región se ubicaran pudiera ser que usted haga una propuesta similar pero en la formación profesional para mujeres profesiones que sean más técnicas que les permitan a ellas pues desarrollar alguna actividad de manera ya más profesional pudiera ser algo así la propuesta que yo ya yo tengo más o menos yo tengo ciclo de talleres ciclo de talleres en formación técnica y vocacional para mujeres que aspiran a empleos dignos serían ciclos de talleres sería como crear o llevar ciclos de talleres puede ser promover promover ciclos de talleres para mujeres para mujeres para la formación mujeres como ver los talleres en técnico y vocacional así puso usted ajá técnico profesional ajá técnico y vocacional 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 ok ajá para mujeres que aspiran a empleo digno sí pues ahorita mismo la mujer que no se ha preparado o limpia casa o plancha o cuida bebés sí y cuidar bebés ya el salario mínimo de la mujer para cuidar bebés mínimo sin seguro es 350 y ya las mujeres ajá y ya las mujeres están pidiendo 500 y 600 y 700 dólares para cuidar un bebé se lo digo porque mi hija va a tener bebé la otra semana y no encuentra nada ay jesús madre santa yo me voy me les voy a perder porque mi hija va a tener bebé la otra semana así que voy a estar en Reden Panamá estar emocionada con su nietito o nietita nieta nieta segunda nieta ya qué bueno señora María pura mujer o sea que voy a le voy a decir a mis hijas que tienen que formar sus hijas a reclamar sus derechos ajá bueno qué otra cosa yo decía Anabel que todas esas que tienen que ver con 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 la para lo del salario es eso las mujeres se tienen que preparar y ahí hay bastante de los que están aquí evitar que preguen la vida de la mujer los salarios para sí señora María que no va tanto con la preparación porque estadísticamente si usted se va y solicita la estadística del porcentaje de mujeres profesionales con mejores índices académicos se va a dar cuenta que hay una entre pobres y mujeres hay mujeres preparadas con mejores índices académicos pero siguen teniendo posiciones inferiores a nivel de jerarquía y a nivel salarial o sea que no en este en este que son como si hay siete problemas que usted misma me indicó los números déjenme buscar si existe la si no existe la y entonces elabora una propuesta a legislar a legislar para poder equiparar eso porque me parece injusto que mujeres muy bien preparadas solo por el hecho de ser mujer tengan una jerarquía inferior entonces déjenme si me parece que sí porque para las mujeres profesionales tenemos formación pero no tenemos igualdad de de posición y de jerarquía y para poder tener igualdad de jerarquía tenemos que pelear como como león bravo porque es eso yo puedo yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer yo tengo la capacidad y cuando nos imponemos miren la experiencia mía aquí fue que me decían no usted no puede yo sí puedo sí puedo con la juez de menores cuando se creó el tribunal de menores en Cocle y yo me vine yo fui la que dirigí el abrí el tribunal en Cocle pero yo tuve que imponerme entonces no es justo que tú te tengas que pelear para reclamar un espacio que es tuyo porque tú tienes la capacidad y tienes la preparación no no tendría que realmente no estar prepararse debe competir en igualdad de condiciones es que eso debería ser así y es la lucha que las mujeres de ahora exactamente eso no se tiene ni que discutir bueno ¿qué otro aspecto? no sé usted díganos qué más yo estaba el de la el la 116 que es con lo que yo lo que pasa es que yo trabajo los que los que son de mi interés los que que soy más ducha eh la participación política vuelvo yo con mi participación política ¿por qué? ¿por qué loco lo de la participación política? porque de allí es que partir de allí es que uno agarra entonces ahora se habla mucho de participación ciudadana pero la participación ciudadana se la están dando a los hombres ¿quiénes son los formadores de participación ciudadana? hombres entonces aunque crean en la capacidad que nosotros tenemos como mujeres tiene el toque masculino y eso entonces yo en la participación ciudadana ¿dónde está? la 116 creo que fue que vi a ver 114 no no porque a mí se me pierden mis mis cosas me cuesta mucho trabajo manejar esta plataforma para allá y para acá ahora la encontraron es que yo es el central ¿cuál es? ¿cuál es? la 116 para ver si la encuentra porque yo no encuentro dice es evidente que impide la participación de las mujeres en la institucionalidad del país solamente el indicador de mujeres electas como principales para que el periodo 2019 2024 para el periodo el porcentaje apenas pasa al 10% si esto es así vamos a copiar esto grande yo digo que en eso deberíamos de de hacer una propuesta y la propuesta sería cuestión de cómo cómo lograr porque no hay igualdad de salario porque nosotras estamos en desventaja en la toma de decisiones porque ¿quiénes ocupan los puestos de toma de decisiones en un país? los hombres en las empresas privadas ¿quiénes toman decisiones? o sea si nos emplean en una empresa privada ¿quién toma decisiones? en la mayoría de las empresas varones entonces ¿por qué si nosotros pudiéramos si la asamblea legislativa tuviera más mujeres legislando y que bueno la otra es y que no sean sometidas por los partidos políticos porque esa es la otra ¿de qué sirve que yo vaya a la legislación allá si el partido me controla y me dice no tienes que votar o sea ¿cómo? pero ahí va casado la formación política con la formación académica entonces yo pienso que desde desde pequeña si nosotros formamos mujeres con criterios propios o sea formamos mujeres con criterios y si nosotros como ya mujeres que estamos en el mundo laboral o ya las que estamos pues estábamos pudiésemos inculcarle a las hijas la importancia de la participación ciudadana indistintamente que sea de un partido político que sea de actividades civiles o actividades comunitarias pero que tengan conciencia de que su que su opinión vale pero fíjense que las mujeres no les gusta participar o tal vez no es que no les guste pero el problema es que cuando vamos vamos detrás del varón quien está para presidente yo siento que aquí en panamá hay un elemento bien importante cultural creo que todo depende de nuestra cultura por ejemplo hemos visto que la mujer no participa no le gusta participar yo que conozco muchas mujeres que están en política pero que no se lanzan solamente están en política y tú le preguntas por qué y le dicen lo que pasa es que la política es muy cochina entonces la mujer no le gusta verse como involucrada en ese juega vivo o tirijala de los políticos entre otros se dicen de todo y ellos no les importa o sea no les afecta a la mayoría en cambio a las mujeres por ser madre las madres tratan de ser pues ejemplos pienso yo tratan de ser un ejemplo en su hogar y si te metes en política y te inventan A, B y C a quien va a afectarse aún a tus hijos en cambio el varón siempre decía mi papá el varón siempre cae de pie y esa cultura hace que la mujer le tema no por falta de capacidad ni deseo sino por el temor de que la mujer siempre cae y no de pie entonces creo que hay ese la mujer no participa más que todo por eso no nos gusta vernos envueltas en ese costo de la política pero si nos gusta las mujeres la mujer es política innata nos encanta nos encanta darle la solución a todo pero no nos gusta meternos ahí mismo en la actividad pienso yo que es eso pero es duro este problema señora María es duro y aquí la propuesta menos complicada porque aquí lo que tendríamos que decirle a a la comisión esta que va a escuchar las propuestas que salgan de los comisionados o sea ellos van a decir pero ustedes esto que ustedes están pidiendo es inalcanzable pero nosotros si podemos decirle seguimos pensando que si tenemos el derecho a un reclamo el derecho y es el derecho a que la mujer y vuelvo yo con lo que dije la primera vez cambio en el pensum académico de los libros y del currículum de la escuela primaria y secundaria si desde pequeños se les inculca dentro de las clases de ciencia estudios sociales lo que sea que la mujer las capacidades de la mujer yo les aseguro otra situación fuera ahora pero siempre nosotras somos las débiles nosotras somos las que somos para cargar niños a nosotras nos ofende nos da miedo que nos ofendan a nuestros hijos porque saquen un bochinche nuestro pero al hombre le sacan el bochinche que es el hombre más perro del mundo y ellos están orgullosos en cambio nosotros nos dicen que somos una zorra y nosotros queremos escondernos de 20 metros debajo de la tierra entonces esa cosa de verdad que eso si yo tengo un criterio formado desde niña a mí me vale nada que me digan eso porque yo sé que no lo soy pero fíjense en la política universitaria ahorita mismo ¿quién le está dando más duro a las candidatas mujeres? otras mujeres son muy duras como nosotras somos perversas entre nosotras mismas en política somos perversas nosotros tenemos una candidata mujer que esa mujer es buenísima hay mujeres dándole duro y están prefiriendo al candidato varón que ya es casi un ¿qué les digo? ya va para 35 años en el poder el mismo ¿ah? es el mismo 35 años seguidos el año pasado en este último no está en el poder como director pero no se ha ido de la dirección creo su propia entonces ¿quiénes ustedes creen que están apoyando puras mujeres? no nos apoyamos entre nosotras mismas entonces mi propuesta por eso es que nos ha costado mucho las luchas sociales de las mujeres han costado mucho por esas características que tenemos nosotros somos muy celosas de nosotras mismas entonces en cambio con los hombres no es un problema muy arraigado por eso le digo señor María nos ha tocado unos temas un poquito así como ay duro que ya yo estoy cansada de hablar de esto y como se te escapa de las manos yo siento como que el agua se te va entre los dedos porque lo hemos hecho toda una vida yo siento que la forma lo que pasa es que tú puedes poner una ley ¿verdad? que también sé que dentro de las reglamentaciones las últimas reglamentaciones que entraron del tribunal de lo que es la política hay un porcentaje obligatorio que tiene que ser mujeres pero sigue siendo bajo pero ¿qué pasa? si yo tengo un colectivo político y yo a todas las mujeres les estoy diciendo oye participen no no quiero no me gusta no quiero que me metan en este escándalo entonces ¿cómo hace para que las mujeres quieran participar? lo que la señora María dijo es verdad si tú le das una formación de chiquita llega un punto que oye di lo que quieras de mí yo estoy segura de lo que soy pero una una política digamos inmediata de que permita que la mujer participe ¿qué se hace? ¿dónde está la varita mágica? exacto la señora María saca la chiquita mágica la mujer va a crear algo así no la hay no la hay no la hay pero sí podemos Anabel pero sí podemos hacer formación política o sea hacer formación política en temas que a las mujeres les guste sí podemos hacer participación sin que ellas crean o sea sin hacerlas sentir una obligación de que formen parte de un partido es que es el problema la formación de lideresas como le llaman o la formación política para mujeres existe pero vienen de los partidos hacia las mujeres de su partido no hay de repente una formación que sea como un plan de gobierno hacia la mujer vamos a enseñarles a capacitarlas en política per se sin que sea partidista sino política el arte de gobernar entonces si pudiera ser señor maría incluirlo así como parte de política de gobierno y no política partidista ¿no? si sería hacer una propuesta de una formación para lideresas sin formar parte de partidos políticos en materia de en qué materia en materia de política política pública política pública puede ser en política pública realizar o elaborar una propuesta alguien que se encargue de eso nosotros lo proponemos y ellos alguien que lo haga elaborar una propuesta de formación en políticas públicas para mujeres sin compromisos con partidos políticos ¿no? sin compromiso de partidos políticos sin compromiso con partidos políticos si yo formo parte del PRD de los arnulfistas de lo que sea puedo ir pero si no formo parte de ninguno yo puedo ir o sea que sea una participación que venga como si así como se creó la oficina de la mujer así como se creó la oficina de igualdad de oportunidades crear una oficina de formación en materia en materia de política pública a nivel gubernamental eso es interesante y sabes que yo considero que no está tan directo pero sí afecta bastante es lo que están queriendo hacer ahora de controlar lo que es la las campañas de difamación en tiempos de política porque eso eso sería algo que le garantice a las personas de que no se les va a estar difamando eso eso es bueno porque no que ahora porque estoy en política yo me tengo que aguantar que me digan los verdes por ejemplo te saquen todos los trapos como decimos en ese tiempo de política te investigan toda la vida para sacarte toda la posible posible entonces no si tienes que aguantar un mes no me parece exacto yo creo que como tú dices Ana por eso que nosotros las mujeres tratamos de no participar por eso porque es que no nos gusta que anden hablando cosas que no son de nosotras pero bueno hay que hacer la parte que dice la señora María y la parte de la crianza de que bueno que hable lo que da la gana a mí no importa si yo sé que realmente no soy una persona así y lo otro miren la formación política también lo que garantizaríamos es que si se hace con una 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 visión neutral sin partidos políticos la mujer cuando ocupe cargo un cargo público o político tenga decisiones propias porque hay mujeres que son acá hay representantes y eso pero detrás de ellas quienes están varones entonces que que bueno sería que no me importe si tú eres hombre o no eres yo voy a si gané yo yo soy la que voy a tomar las decisiones no va va a ser el partido pero cómo lograr eso cómo lograr eso y cómo hacer que la la mujer se sienta segura porque ahí entonces entrarían los temas de seguridad autoestima el concepto que yo tengo de mí misma quién soy yo todas estas cosas que me permitan a mí que me resbale lo que me diga entonces por eso es que que las mujeres como tú decías Nelisa y Ana ustedes se privan de participar con tal de que no sepan mis rabos de paja que como como dicen sí aquí en Panamá no hay ningún instituto de la mujer ¿verdad? sí hay instituto de la mujer el y ese instituto no tiene dentro de su rama de acción formación de ese tipo debe tener pero ir al instituto lo que pasa es que yo digo que el instituto de la mujer sea mal interpretado creen que todo es para atender violencia no es que el instituto de la mujer por eso decía si existe el instituto de la mujer pudiera dentro de las tantas propuestas que solucionarían creo que la mayoría de los problemas aquí sería fortalecer el ámbito de acción o ampliar el ámbito de acción del instituto de la mujer que tenga que tenga significaciones por ejemplo ok ya tienen violencia formación autoestima todas las cosas como fortalecer el ámbito de acción del instituto porque yo realmente no lo conozco ni lo he escuchado así que imagínense sí yo yo he tratado de poner estudiantes a practicar en el instituto de la mujer y son excesivamente celosas de hacer de que uno pueda incorporarse a trabajar con ellas y son celosas tanto que no un día le dije si aquí viene una mujer que la viene un hombre corretendo con un cuchillo como va a entrar si ustedes tienen puerta cerrada puerta cerrada y mientras pregunte quién eres tú quién eres tú te mataron entonces no hay amplitud yo pienso que eso es una buena propuesta Anabel establecer líneas de acción o líneas de formación en el instituto de la mujer si ya existe el instituto entonces hay que fortalecer las líneas de qué líneas de formación o líneas de acción no sé cómo sería porque ya no hay que crear no hay que crear una estructura ya existe lo que habría es que establecer o ampliarla si hay 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 alguna propuesta extra hablamos de política hablamos de trabajo Hay un tema también que es interesante que lo podamos hacer la propuesta es el tema de todo lo que tenga que ver con salud sexual y reproductiva en la mujer que tiene que ver con aborto el número de hijos etcétera, etcétera entonces creo que esa del aborto está en la 36 37 creo que no sé si habrá por otro lado que dice la 36 dice en Panamá el aborto se encuentra penalizado a excepción de tres escenarios cuando el embarazo es producto de una violación cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer y por malformaciones el problema en Panamá el aborto se encuentra penalizado está repetida esas dos están repetidas pero yo pienso en la de salud sexual y reproductiva esa es una forma de violencia también hacia la mujer porque las mujeres al final cuando nacen los niños cuando si el hombre se quiere ir con otra mujer la deja con los hijos entonces a lo mejor la mujer no ha tenido la potestad de decidir por ella misma cuántos hijos quiero tener yo cuando miren para mí hablar de aborto yo entro en yo entro en yo entro en como no sé si es en shock no es shock yo entro como en una disyuntiva ¿y por qué? porque yo soy enemiga o sea no creo en el aborto totalmente no creo en el aborto pero también entonces me pongo a pensar las mujeres que no quieren tener que no pueden tener hijos y ellas y o decidieron ellas decidieron no decidieron traer ese hijo al mundo como ella es la que lo debe la que lo llevan dentro tiene que aceptarlo pero entonces ¿cómo hacer? o sea ellas entran en una situación de de no sé ni cómo decirle ellas entran en una situación de de sí de disyuntiva ¿qué hago? ¿qué hago? pero entonces yo sí creo también que en esto la mujer es la que tiene que decidir junto con el varón porque tampoco podemos discriminar pero que la mujer se ha tomado en cuenta tomada en cuenta cuántos hijos quiero tener si fui violada aunque ahí dice que el aborto tiene está tipificado porque si es por violación si bien es por malformaciones congénitas es legal pero hemos tenido casos en trabajo social de mujeres que a pesar de de que de que el hombre dice una cosa y la mujer dice la otra cosa se hace lo que el hombre dice entonces yo yo no sé con esto del aborto qué piensan ustedes pero la única manera que esto se pueda como hacer una propuesta es lo que es la educación lo que es salud sexual y reproductiva yo no veo otra salida con esto yo no sé ustedes qué piensan pero yo entro en en un tema conflictivo bastante conflictivo sí sentimientos encontrados vida profesional con vida personal uno como mujer de vida espiritual vida las que creemos en la en 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 que Dios es el que te dio la vida y es el único que te la tiene que quitar no sé esas situaciones a mí yo esto incluso cuando lo hablo me me siento impotente porque no sé yo estoy un poquito más vertical en eso yo sí no creo en el aborto creo en la vida creo que si a mí me violan y producto de esa violación viene un bebé y mi está muy afectada muy alterada o sea que odio lo que se está formando en mí no lo quiero por lo que representa para mí lo doy en adopción y bueno ya no sé más criatura porque mi ser no lo hace pienso que el aborto nunca debe ser una opción es mi forma de pensar porque le dije es un tema muy conflictivo la mujer es dueña de su cuerpo más no de otra vida es mi forma de pensar nunca votaré a favor del aborto si está en peligro tu vida creo que médicamente ahí sí lo ya está aceptado en Panamá si tu vida corre peligro pues se practica un aborto clínico para que no mueras en el caso donde tu vida ya pues está pendiente de miedo pero por violación por lo que haya sido yo no estaría de acuerdo es una vida y tiene derecho a nacer así que como una propuesta para para atender eso mire lo que yo sí estoy de acuerdo señora María es el pésimo que se le da a la mujer en este país cuando dicen me violaron la verdad es que tú lo provocaste te pusiste el traje te fuiste al lugar fuiste dígamelo a mí que era el caso que yo atendía todos los días del mundo en el tribunal de menores y con menores peor todavía la cosa es que tú eres una chiquilla más repitiosa el registro ese de 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 abusadores eso debería ser jamás no se ha aceptado o sea si ya tú fuiste acusado condenado esa gente debe saber para cuidarse eso eso es una de las que yo siempre pienso pero vamos a leer el problemita para tener un poquito más de amplitud de qué es lo que están proponiendo en Ágora aquí dice ¿quieres que no lo diga nada? ¿cómo dice? si querías que lo leyera ok ¿lo puedes ver? sí, sí aquí lo tengo en Panamá el aborto se encuentra penalizado a excepción de tres escenarios cuando el embarazo es producto de una violación cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer y por malformaciones o individualidad del feto inviabilidad del feto los escenarios a su vez establecen condicionantes en el primero la mujer debe haber acudido a presentar una denuncia ante las autoridades competentes de investigar y el aborto debe ser practicado en los dos primeros meses del embarazo en el segundo y tercer caso corresponde a una comisión multidisciplinaria designada por el ministerio de salud por el ministerio de salud autorizar el aborto las condiciones previstas en la ley plantean diversos obstáculos para la mujer en particular para aquellas que han sido víctimas de violencia sexual en Panamá los delitos sexuales son convertidos en su mayoría contra mujeres entre ellas las niñas y adolescentes con las más son las más afectadas ubicándose la violación como el principal delito de las que son víctimas su cuerpo esto en el marco de su sistema cultural y social que culpa a las víctimas convierte en tabú la violencia protege a los agresores y un sistema judicial con un bajo porcentaje de condena es devastador trayendo como consecuencia que las niñas adolescentes y mujeres se vean obligadas a llevar a término embarazos forzados que impactan gravemente en su salud así como en sus proyectos de vida los escenarios anteriores se vuelven aún más complejos a enmarcarlos en un contexto como Panamá donde aún se carece de una educación integral en sexual donde la información y los servicios de salud no son universales y de forma particular en materia de salud sexual y reproductiva se ven restringidos en la práctica con personal de salud que sobrepone sus creencias personales sobre los derechos humanos de la mujer sin ningún tipo de consecuencia solución en este contexto es obligante que el Estado además de brindar educación integral en sexualidad información y acceso a servicios para la prevención de embarazos cambia su normativa interna para despenalizar el aborto en todas sus formas situando realmente a la mujer como seres con dignidad y derechos con capacidad de tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo lo anterior implicaría un cambio de paradigma donde la mujer pase de ser vistas como instrumento de reproducción a sujetas plenas de derecho donde la maternidad puede ser vivida con un espacio de disfrute y no como una obligación listo esto es lo que dice esta propuesta lo que lo que dice esta propuesta es la propuesta de aborto legal en todas sus manifestaciones exactamente como si la única que puede proponer hacer propuesta la señora María Domínguez vamos a ver yo no quiero proponer nada bueno que se puede proponer ahí formación en salud sexual y reproductiva como medida de prevención para como medida de prevención para evitar embarazos no deseados y el cuidado si embarazo no deseado ahí se incluye que el embarazo no deseado ya sea por violación ya sea por abuso que no necesariamente tiene que ser sino por como se llama incesto o por falta de planificación familiar ah pero ustedes saben que hay una comisión hay una comisión interinstitucional de salud sexual y reproductiva yo trabajé muchos años en eso que se fortalezca fortalecer la comisión de salud sexual y reproductiva existente a nivel interinstitucional me parece la comisión interinstitucional de salud sexual y reproductiva a nivel nacional es eso y eso lo 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 lideriza salud ministerio de salud pero ahí formamos parte ahí bueno yo cuando estuve en una comisión interinstitucional estaba la policía estaba el estaba meduca estaba mensa caja del seguro social gobernación todas las instituciones aquí lo que hay que hacer sería como fortalecerla porque creo que no hay que retomarla porque existe fortalecer la participación en de de profesional en de profesionales en la comisión nacional e inter interinstitucional de salud sexual y reproductiva con eso yo pienso que hay radical problema américa latina se ha caracterizado por como un un desorden en de formación precisamente sexual y reproductiva todo sigue siendo un tabú en el pleno siglo y esto mientras más se conoce de un tema menos menos uno se equivoca entonces siento que también sabe dónde pudiera complementar esto su propuesta es una una idea en la parte del del pensión académico de de meduca porque en realidad una pelea entre entre diferentes grupos quieren que se les dé reproducción lo que pasa es que quieren meterse el otro ¿cómo que? ¿cómo que se llama eso? sí querían dar como una materia de no sé si era salud sexual y reproductiva ¿no era? sí acuérdense que ese es un tema muy muy discutido que hay que para mí se desvió se desvió porque porque habían intereses muy personales había una agenda una agenda muy fea detrás de la lo que pasa es que dañaron dañaron la oportunidad de crear algo bueno y ahora entonces ni una ni la otra pero sí tienen que mejorar en educación tiene que mejorar mucho lo que es la formación sexual y reproductiva lo que es porque es correcto lo incorrecto y por que digan que el hogar ok el hogar hay que hacerlo pero la escuela tiene que fortalecerlo el deber de la sociedad pero la propuesta suya me parece buena porque si se fortalece esa comisión interinstitucional de salud sexual y reproductiva fortalecer implicaría de repente varias agregarle varios brazos o de repente fortalecer las acciones más puntuales y esto pudiera llevar a bajar el índice de niñas o de mujeres porque no solo las niñas abortan también las mujeres a cada rato bajar el índice de aborto y porque eso de que aborto seguro no existe ya esto está comprobado clínicamente que el aborto seguro no existe toda intervención en el cuerpo de la mujer que es invasivo pues es peligroso para la mujer yo no sé si te quiere poner otra propuesta en la línea esta del aborto o nos quedamos solo con la de la fortalecer la comisión no yo pienso no yo pienso que con eso basta con eso sería suficiente bueno a mí se me acabó el tiempo Anabel y ya se me acabó el tiempo ay si son las 3 y 20 si ya son las 3 muchas gracias muchas gracias por venir señora no por nada entonces el jueves me gusta quiero hablar un poquito quiero hacer la propuesta es sobre ver cómo abordamos lo de la violencia doméstica y la forma de discriminación ahí lo vamos a tener listo para para aprovechar el tiempo sí ok las dejo que tengan buenas tardes gracias señora María igual buenas tardes mañana hasta el jueves primero bueno nos quedamos hasta las hasta que nos diga la licencia sí María 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 esto no sé si quieres que proyecte ahí o lo vemos después la ayuda en memoria sí te lo mando ahora lo mando pero lo estás redactando ahí mismo para no tener de nuevo que ir a pasarlo así que lo que hacemos ahora que apenas termino te lo mando ah bueno sí yo la tengo también bastante por cualquier cosita que se haya quedado allá ahí sí así todo listo voy a cerrar la pantalla ya mientras a ver si nos llega un comisionado a las tres yo la verdad te soy sincera yo no soy yo no conozco así mucha gente que quiera participar yo soy de acá de la ciudad no sé yo creo que tiene que ser como de la región central de por allá o están permitiendo cualquiera de cualquier área que permite cualquiera lo que pasa es que por ejemplo si te das cuenta la propuesta nuestra yo creo que más del 95% son nacionales nacional no importa si realmente pertenecen a área central porque las propuestas que están poniendo son a nivel nacional sí así que pudiéramos tener de diferentes provincias a nivel nacional invitarlas a que participen quieren pues invitar a tus compañeras que quieran venir a hablar de esto que es tan importante para las mujeres yo estoy invitando también a personas lo único es que si voy a ver porque me están hablando los horarios podemos cambiar el horario notificándole a Marilisa correr de repente el horario para que se ajuste a las personas que quieran entrar entonces vamos a esperar primero a ver qué qué hace la coordinación y dependiendo de lo que digan los horarios los mantenemos los adecuamos ¿no? para tener más pero sí hay que adecuarse hay que hay que adecuarse a las necesidades si la necesidad es correr el horario bueno corremos no importa sí acá ¿sabes qué me preocupa en la parte esa donde no hay propuestas ellas podían elaborar la propuesta eso no sé me parece que teníamos que sacar ellas tenían que sacarlas acuérdate que los dos formatos dicen problemas y hay otros de propuestas entonces como que habría que buscar los problemas y buscar dentro las propuestas a ver cuáles solucionan esos problemas creo que eso no es lo que estamos haciendo entonces yo no sí lo hemos estado haciendo porque está buscando la propuesta y le digo a ella la propuesta que está aquí es esta vamos a darle la forma pero hay otros donde no he encontrado propuestas bueno deberíamos poder desarrollar la propuesta nosotros pienso yo este que acabamos de hacer el último es el único que no se ajusta a la propuesta en ahora porque no había propuesta en ahora porque por ejemplo la de la la de la formación sexual y reproductiva la propuesta era legalizar los tres autos el aborto en todas sus manifestaciones esa fue la propuesta entonces acá no agarra la señora María no agarra la propuesta sino que lo que dice es fortalecer a esta institución o esta comisión pero eso no era la propuesta entonces tenemos que ver bien si eso entra se puede o no se puede así que vamos a hacer la consulta si ya quedaría entonces para hacer la consulta formal vamos a preguntar gracias gracias Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.